¿Cómo están, seguidores de Jujuy se mueve? En este momento nos encontramos recorriendo las calles y llegamos hasta la librería, uno de los lugares destinados de esta época de inicio de clase escolar. Y vamos a charlar con Flor, que nos va a contar, ¿no?, cómo están trabajando ellos y ya se implementó lo que anunció el gobierno. Flor, bienvenida a Jujuy se mueve. Hola, hoy en día, hoy en un gusto es Flor, acá en la librería de San Pablo de la Llega. Bueno, contanos, ¿cómo están trabajando con los créditos, con este nuevo plan que anunció el gobierno? Bueno, mirá, nosotros en la librería estamos trabajando por el momento en lo que serían los planes de tarjeta naranja, ¿sí?, en Z y 6 sin interés. Estamos trabajando con las bancarizadas en una y sin interés y su crédito también, 3 sin interés, por el momento. ¿Cómo ves vos, haciendo una estadística, teniendo en cuenta que sos una vendedora ya con trayectoria aquí, el promedio o la comparación entre el año pasado con las compras de este año? Y bueno, la verdad que por el momento se está anotando un poco la baja acá en la librería, pero más que nada por el tema del paro colectivo, una, y otra que la gente ya viene comprando los útiles desde diciembre, viste modo fiesta navidad, reyes, por una cuestión también que ya los chicos le habían dado la lista de útiles, una cuestión también como que la gente ya venía viendo el tema de la economía, entonces ya regalar una mochila, una carpeta, una cartuchera, como que ya les iba a los chicos realmente para esta época, ¿sí? Pero bien, se está moviendo, por el momento vamos bien, no podemos quejar. Reemplazando el juguete por algo útil, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, lo bueno es que los padres a los chicos en cierto modo los concientizaron de alguna forma, y bueno, aceptaron lo que se les venía, ¿no? Eso es lo que vio la de los chicos en esta época en la que estamos viviendo. ¿Cuál es el promedio que gasta un padre por chico para llevarlo a la escuela? Bien, mirá, nosotros generalmente, viste que los chicos, la lista que más que nada que se arman, que son más estructuradas, digamos, son las de los chicos de jardín, hasta tercero, cuarto, y promedio un jardín está gastando entre 50.000, 80.000, dependiendo, viste, las especificaciones que piden, viste, de la lista. Un chico de primer grado lo mismo, cuarto como que es menos, viste, porque son carpetas y simplemente es una cartuchera con una variedad de lápices, lapiceras y más que eso. A nosotros nos llegó como la información de que cada padre gastaba 300.000 pesos por chico, me sorprende lo que me contás. Sí, no, la verdad que es una, bueno, yo te estoy hablando más que nada de lo que es tema útil, y viste, lo que ya es cartuchera de nuestra casa ya es otra cosa, porque los precios están variando entre los 50, hay mochilas que llegan hasta 100, pero bueno, estamos hablando también de buena calidad, ¿no? Ahora si se busca algo más económico, por supuesto, seguro que se encuentra, y no hay ningún incómodo, lo buscamos. Sí, hay precios variados, porque por ejemplo en la farmacia encontramos el genérico. Sí. ¿En útil les pasa lo mismo? Sí, la verdad que sí, ahora tenemos ya una lista de lo que son las ofertas, tenemos lo que son carpetas, tenemos cartucheras, tenemos blister, tenemos kit en promoción, lo que es la línea BIC, tenemos lapiceras sueltas, o sea, tenemos un variadito en realidad acá en la librería, eso es lo bueno que tenemos en la librería, que podemos encontrar variedad de precios, no nos quedamos con el más alto, sino que bueno, la gente puede venir tranquila y poder consultar sin compromiso. Para vos, siendo empleada del comercio, en esta semana también se está hablando de un horario extendido, ¿te conviene o no? Y la verdad que sería lo ideal por una cuestión del costo del pasaje, ¿no? Yo soy, en particular, yo vivo en Palpalá y sería lo ideal, la cuestión de gastar dos pasajes sería lo mejor. ¿Cuánto estás pagando hoy en la actualidad un viaje de Palpalá hacia acá? Por el momento estoy pagando 380, si no me equivoco, y bueno, en teoría ya en marzo hay una actualización y se vuelve un poquito más complicado, un poco más cuesta arriba, pero bueno, hay que bancarla. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Y bueno, los esperamos acá en la librería San Pablo, estamos con el ALEAR. Mi cochea, la base y el gran.